Roger Fabricio Rojas es un delantero hondureño de 29 años que milita en el club alajuelense en la Liga de Costa Rica. Debutó en 2008 con el Olimpia de su país, equipo con el que jugó hasta el 2014 convirtiendo 166 goles. Posteriormente, en la temporada 2015-2016, emigró al fútbol de Arabia Saudita y luego pasó a la Liga Mexicana con el Necaxa. En esas dos experiencias logró 18 anotaciones. El jugador centroamericano viene de actuar con la Liga alajuelense de Costa Rica marcando 65 goles. En total, suma 318 tantos en 11 años de carrera como profesional, una cifra significativa que le sirve de aval para llegar al elenco leopardo. Ha sido internacional con la selección de fútbol de Honduras en 30 ocasiones, con balance de tres anotaciones. Debutó con la selección de El Salvador el 4 de septiembre de 2010 en un partido amistoso en Los Ángeles que terminó con empate a dos tantos. Participó en la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2009 y fue miembro de la selección de fútbol de Honduras dirigida por Luis Fernando Suárez hasta julio de 2013. Consiguiendo solamente un gol en partidos oficiales de clasificación. El jugador estará arribando a Bucaramanga para someterse a los exámenes médicos de rigor y, si no se presentan inconvenientes, firmar el contrato con la institución leoparda.